hola hola buenas tardes hola 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 hey hola 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 how are you johani carla carlos how are you fine yes yes fine great very good ok ready to begin of course you are ok nice cuénteme cómo ¿Cómo vamos con la plataforma? Por favor, cuéntenme. Díganme que ya terminamos. Cuéntenme cómo vamos. Yo me he quedado en el literal B del último examen. Ok. ¿Pero todo bien o quiere que vayamos a algún ejercicio? Sí, al B, sí. Estoy medio... Vamos, vamos en este momento, vamos. Me dice que está en el examen. Sí. Ok, vamos a ver. El B. Muy bien, acá estamos. Read the answers, then write the questions. Ah, muy bien, mire. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá usted tiene una serie de respuestas, ¿verdad? Y usted va a crear las preguntas. Entonces, aquí vamos a recordar que tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas que son yes, no questions, que son las preguntas que usted responde con un sí o con un no. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto, are you happy? Usted me va a decir, yes, I am. No, I'm not. Una de las dos. Ahora bien, están las otras preguntas que son... Ah, y esas empiezan con are, am, is. Acá está. Ahora, las preguntas que usted tiene que dar una información específica, ¿verdad? Para responder son las WH questions, que son las que inician con las palabritas que llevan WH. What, where, when, how, why, esas. Entonces, usted se viene a las respuestas y usted ve acá, mire. Si la respuesta inicia con sí o no, como esta, esta y esta, quiere decir que la pregunta va a iniciar con am, is, are, porque es una yes, no question. Pero si la... Siempre que empiecen con no, sí. Ajá, porque son las yes, no questions. Pero si usted tiene, por ejemplo, como respuesta, aquí mire, ve, piezas de información. New York. Ajá, we are from New York. Entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿De dónde es usted, verdad? ¿De dónde son ustedes? Entonces, vamos a preguntar con una WH que pregunte acerca del lugar. ¿Cuál es la que pregunta acerca del lugar? Where, ajá, muy bien. Sí, WH, what, pueden ser what, where, when, how, why. Ahora, si estamos... Muy bien, si estamos hablando de un lugar, así como dijeron los compañeros, vamos a utilizar WHERE. Entonces, empezamos con WHERE, ¿verdad? Y luego seguimos con la estructura normal. Where are you from? Y mire la respuesta. We are from New York. New York. ¿Y ve la diferencia? Sí. Yes, ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que vayamos? Sí, muy bien, dígame. La 5.10. Ah, muy bien. En los ejercicios estamos. Sí, en los ejercicios. Con mucho gusto, en este momento. Vamos a ver acá. 5.10. Presente continuo, ¿verdad? Sí. Acá estamos. A ver si me ayudan con este entorno, por favor. Donde tenemos música, por favor. Gracias. Ok, dígame. Es en la número 3. En la número 3. Perdón, en la 1 y la 2. Con mucho gusto. Vamos a ver qué actividades está haciendo cada uno, ¿verdad? Ah, no, pero esa es cuando se escucha el... No, perdón, es la 5. No, pero esa sí, es la número 3. Esa sí es la número 3. Es la número 3. Vamos a ver cosas. Fíjese bien, la pregunta número 3 es Who is having breakfast? Acá está. Who is having breakfast? Vamos a ver de la imagen quién está comiendo. Solo ellos dos. Dígame. Sue and Tom are having breakfast. Muy bien. Ahí está. Pero yo la escribo, pero no me la agarra como buena. Acá está, veamos. ¿Revisó los dobles espacios que no hayan? Sí. A ver, Sue en Tom. Are having... Veamos si está bien. Breakfast. ¿Omitió la letra E de having? El punto creo que es. ¿Podría ser? Veamos. Le voy a mostrar cuáles son las opciones que usted tiene. Acá está, mire. Para que veamos cuáles podrían ser. Acá. Podría ser Sue and Tom are having breakfast. Sin el punto. Sue and Tom are having breakfast. Con el punto. O todo en mayúscula, ¿verdad? Podría ser cualquiera de estas tres opciones la que le va a reconocer la plataforma. Ok. Quizás en Tom que lo estoy escribiendo con minúscula. Ahí está. Eso es. Sí, eso es. Bueno. ¿Estamos bien acá? Sí, en ese sí. ¿Cuál otro quería que viéramos? El 5.13. Vámonos para el 5.13. Este es el 5.10. Este. Este. Ah, el de los sonidos, ¿verdad? Sí, solo en el 1 y el 2 no logro identificar el sonido. O sea, sí, pero no me lo toma como bien. A ver, ¿cuáles son las actividades? Yo en la primera le había puesto driving. Ok. He, she is driving acá. Ok. Y en la 2 le había puesto que estaba jugando. No, la 2 no me recuerdo cuál es. Ok, veámoslo entonces. Pero es como, ajá. Swing, creo. Swing. Ajá, swimming. Vamos a ver. Swing. Swimming. Va, ¿estás seguro? ¿Verdad? Sí. Va, vamos entonces. Vamos entonces. Lo que sucede en la primera es que puede poner solo el verbo con ING y se lo acepta porque con todo y la oración, al menos a mí no me lo aceptaba, solo me lo aceptaba así con el puro verbo normal, ajá. Si usted pone la oración completa, usted inicia con mayúscula, ¿verdad? She. Amén. Porque es inicio acá. ¿Verdad? Vale, vamos a ver entonces. Iniciamos acá. Luego, el apóstrofe tiene que ser el símbolo del apóstrofe. No vayan a estar usando la tilde porque la tilde no se las va a reconocer. Y luego acá, que no haya doble espacio. She's driving y acá, she's swimming, lo mismo al inicio, doble M. Uh-huh. ¿Será que estamos bien ahí? ¿O habrá algún detalle? She's. Pues yo utilicé, no utilicé el apóstrofe, yo escuché, yo utilicé el she is. Ok, veamos. Ah, pero aquí está, mire, she is. Separado, no hay problema. Puede ser quizás el punto porque veo, ah, pero ese puede también sin punto. Y aquí está con punto. O solo driving, o driving con mayúscula, driving con punto. Ya lo voy a poner. Son todas esas las opciones. Bueno. Bueno, puedo verificar. Ahí sería, sí, que verifique, por ejemplo, si no hay un doble espacio, por ejemplo. ¿Verdad? Podría ser. O tal vez después de la post, no me dice que no puso apóstrofe. Algún doble espacio se me ocurre. O aquí al inicio verifique si en efecto ponen acá la mayúscula, ¿verdad? Ponen la mayúscula. Ok, gracias. Yo lo intenté de mucho. O algún, ajá, muy bien. Alguna letra que tal vez. A mí sí me ha pasado muchas veces. Yo lo intenté de muchas maneras. Ajá. Y la plataforma no me lo permitía. No se lo permitía. Solo le puse driving. Así como es como. Ajá, entonces, ya solo así me lo permitía. Ok, muy bien. Y me ha pasado en algunos otros ejercicios también, que sí me ha costado que me acepte. Que se lo reconozco. Y cuando voy a revisar la respuesta, ya le he escrito más de alguna de las opciones y no sé por qué no me la reconoce. Ok, bueno. Vamos a ver entonces. Vamos entonces, porque no la puede verificar en este momento, ¿verdad? No, porque lo estoy haciendo por la computadora y en este momento ocupe Zoom para la computadora. Ok, entiendo. Muy bien. Entonces, nos deja saber, ¿verdad? Para ver cómo es que solventamos. Gracias, gracias. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que vayamos? Nos vamos en este momento. Yo quiero leerlos. Bien, ¿cuál es? El de las horas. Ah, ok. Creo que es este. Vamos a ver si es el de las horas. Este, ¿verdad? Sí. Muy bien. En primer lugar, vamos a fijarnos en la instrucción. Las instrucciones dicen, look at the clocks and select the two possible correct answers. Aquí le están pidiendo dos, dos opciones correctas. Así como vimos... Ay, yo solo una le pongo. Así como vimos el día de ayer, que hay más de una opción, ¿verdad? Entonces, acá le están pidiendo a usted que busque las dos correctas. Y veamos entonces. Ah, sí. Eso es. Sí, eso es. Es que solo le estoy poniendo una y no me la reconoce. Ok. Sí, sí, sí. Son dos. ¿Verdad? Por la instrucción. Ok. Bueno, entonces la dejo que lo haga y nos deja saber. Sí, lo haré mañana. Gracias. Muy bien. Ok. ¿Tenemos un poco de ejercicio? Señores, acá estamos. ¿Sí? Yo solo sí tengo una duda. ¿Tiene que poner? ¿Cómo te gusta? ¿No es según la clase? Dígame, dígame. Vale, porque no sé si a todos ya les cayó un correo acerca de la información que están pidiendo nuevamente. Ok. No sé si eso va a ser mensualmente que lo vamos a estar enviando. Sí. Para activar cada módulo. Sí, eso sí. Porque cada módulo inicia y la gente tiene que cerrarse, finiquitarse y luego es una nueva apertura. Aunque internamente nosotros sabemos que ustedes llevan como una secuencia lógica, ¿verdad? Que va del 1 al 2 al 3 y así sucesivamente. Pero sí, por efecto de documentos de respaldo, sí siempre se solicita la misma documentación. Eso sí es. Ahora todos los meses va a ser igual. Sí, así es. Así es. Vaya, yo tengo también esa misma duda porque yo recibí uno como que se lo enviaron a la licenciada de recursos humanos. Entonces, ella es la que va a llenar esa ficha. Porque a mí no me aparece de llenar uno. Fíjese que siempre les ponemos copia al participante, ¿verdad? Es que eso depende de la empresa. Hay empresas que nos entendemos directamente con la empresa y la empresa se encarga de eso. Hay otras empresas que el participante es quien está atento de que la persona de recursos humanos le apoye, ¿verdad? Entonces, por esa razón, por esa razón es que le enviamos a ambos, ¿verdad? Tanto a recursos humanos como a los participantes para que agilicemos el trámite al fin y al fin. En ese caso, tiene que ser la licenciada la que va a llenar eso, ¿verdad? Porque ahí son como cosas de empresa. Ahí le voy a aportar un poquito a la teacher. Gracias. Ahora estuve hablando con una persona encargada también de Insupport. Ok. Y sí, bueno, nosotros lo podemos llenar, pero debe de ser a máquina o en la computadora. Y al momento de firmarlo y sellarlo, debe ir sellado por la empresa y firmado por su jefe inmediato, podría decirse, el jefe de recursos humanos, o ahí... La persona encargada de las capacitaciones, ¿verdad? Sí. Y también yo le preguntaba, porque abajo en el archivo dice que la empresa debe estar inscrita a Insupport, si no me equivoco, como beneficiarias de capacitaciones. No, es la persona la que firma. Tiene que tener firma en Insupport. Sí, correcto, pero él me explicaba que más que todo era para las personas que trabajan en el gobierno, las personas que trabajan en las empresas privadas, no es necesario. Solo debe de ir la hoja, anexada en PDF de la planilla y el recibo de pagado de la planilla, ¿verdad? Sí, así es. Del mes de mayo. Del mes de mayo, así es. Y el DUI y el NITS, ¿no me equivoco? Exactamente. El DUI y el NITS solicita de igual manera, ¿verdad? Así es. Le agradezco mucho, mire, completa la información. Bueno, de nada. Es que soy la contadora de la oficina y me toca que ver esas cosas también. Entonces, y pero sí, esto siempre se hace cada módulo. Eso es así, es una documentación que sí siempre se presenta en cada módulo, ¿verdad? ¿Tiene algún costo el curso? Continuar. No, las personas que están laburando, ¿verdad? Cotizan seguro social, va financiado por el INSAFOR, ¿verdad? Hay diferentes modalidades, ¿verdad? Así es. Bueno. Chéquate. Cómo no. Bueno, ¿hay algo más en la plataforma que quieran que podamos verificar antes de que vayamos a la práctica? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, no. Ok, muy bien. Vámonos entonces. El día de ayer dijimos que ahora íbamos a continuar, ¿verdad? Porque no hemos llegado todavía a las preguntas de Present Continuous. Vamos entonces, acá vamos a ver un poquito, vamos a recordar lo que estábamos viendo en el primer ejercicio que el compañero estaba haciendo la consulta, mire. Si usted tiene una pregunta que inicia con are, is, am, cualquiera de las tres formas y la forma del verbo depende del sujeto, ¿verdad? Are you, are you and Maria, are we, are they, is she, is Mario, is it, o puede ser acá, am I. Si esta pregunta inicia con el verbo to be, quiere decir que la respuesta va a ser yes, no. Y ahora aquí hay otro punto muy importante que debemos recordar. Mire, la respuesta es una respuesta corta. Ahora, después de la respuesta corta, usted puede contar toda la historia que usted quiera ampliar la respuesta, pero usted responde con esto, una respuesta corta. Entonces, si la respuesta corta es afirmativa, mire, aquí no hay contracción. Usted dice, yes, we are. Yes, they are. Yes, she is. Yes, you are. Usted no dice, yes, you're. No, es separado, es sin contracción. Ahora, si la respuesta corta es negativa, entonces sí vamos a contractar. Esa es una reglita que nos debemos acordar. Afirmativa, no hay contracción. Negativa, siempre hay contracción. No, we aren't. No, they aren't. No, she isn't. No, he isn't. No, you aren't. Usted ve, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Ok, thank you. Vamos entonces, continuamos. Cuando usted tiene una pregunta que inicia con una WH, quiere decir que la respuesta va a ser una pieza de información. Aquí usted no va a decir yes o no. Si yo le pregunto, what time is it? Usted me va a dar la hora. Usted no me va a decir sí o no me va a decir no. No, si yo le pregunto, where are you from? Usted me va a dar el lugar de donde usted es. I'm from. Terminé. Salvador. Great, very good. Salvador. Muy bien. Usted no me dice yes, ¿verdad? No me dice no. Me da la información específica que yo le estoy pidiendo. Entonces, vamos a practicar ahorita las WH questions. Mire, aquí tengo, por ejemplo. Eli, what is your favorite color? My favorite color is red. It's red. Very good. Marisol, where do you like to shop? Marisol. Marisol, where do you like to shop? Marisol. Y qué pasó, me dejaron. Okay. Sí, me escucha. Sí, sí lo escucho. Shop is... Comprar. Ah, okay. Sí, pero mira la pregunta Where? Le pregunto de un lugar En Walmart Yeah, very good Nice, very good Nice, vamos a ver Ana Huiza What is your favorite drink? What is your favorite drink? Que es drink? Drink Es una bebida Ah, ok Ok, what is your favorite drink? My favorite drink is Salva cola Ok, very good Nice, very good Ok, veamos acá Carla Ortiz What is your favorite snack? Snack es como refrigerio, ¿verdad? My favorite snack is Cookies Oh my god, ok Cookies Very good Así sucesivamente, mire When is your birthday? Estamos hablando de la fecha de su cumpleaños What is your favorite drink? Ok What is your favorite sport? What team is your team? Tim, ¿cuál es su equipo favorito? ¿Cuál equipo es su equipo? ¿Verdad? ¿Cuál equipo le va? Where do you like to eat? ¿Dónde le gusta comer? What is your favorite TV show? What is your favorite snack? Otra vez And what is your favorite season? Winter, spring ¿Cuál es su estación favorita? Ok Tomamos fotito acá Por favor Yo tengo una consulta Sí, dígame, dígame Ahí donde está preguntando la fecha de cumpleaños No sé si me corrige No sé La respuesta sería My birthday is 28 July Ok La fecha usted la da en el orden mes, fecha Ahora aquí Mes, fecha Sí, usted puede usar dos preposiciones para unir Y usted dice My birthday is Y luego usted puede decir in Si solo ocupa el mes My birthday is in July My birthday is in December Hasta ahí Pero si usted ve la fecha completa Usted dice on Entonces dice My birthday is on July The second Y usa número ordinario My birthday is on March First ¿Estamos bien acá? Sí, sí, dígame Yes, ok, muy bien Tenemos ya la foto Cuando va a ser las dos cosas Nos vamos a referir con on Así es, así es ¿Y solo el mes? Mande ¿Cómo se va a contestar cuando es Where? Where do you like Where do you like to shop? ¿A dónde le gusta comprar? Where do you like to shop? I like to shop at At Y dice lugar ¿Verdad? At Maria's store En el almacén de Maria ¿Verdad? Por ejemplo Ok ¿Estamos bien acá? ¿Ya tenemos la imagen? ¿Ya tenemos la imagen? ¿Ya tenemos la imagen? ¿Ya? Ok, muy bien Vamos entonces Me lo llevo a practicar Con estas preguntas Usted pregunta, responde Pregunta, responde Ok Vamos a ver Vamos a formar grupos De tres o cuatro participantes Ok Ok Nice Wendy Ariela Carla Please click on join Ok Carla Please click on join Ok Jennifer is here Very good Very good Vamos a ver Ya le envié la invitación Jennifer Vamos a ver Carla Jennifer Ok Jennifer Please Jennifer ¿Recibió la invitación? ¿Me comenta por favor? ¿Me confirma? ¿Me confirma? Muy bien Cinco somos Una No Dos, tres, cuatro somos Somos cuatro Soy el número uno Ok Pregunta usted Elige el número dos Diga a cada quien un número Y así lo ponemos Usted elige el dos Y el dos que elige Es lo siguiente Ok Y ustedes N Sosa N Sosa Ok Voy Del ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es Blue Ok Next Ok Sí, ahí voy Permítame usted que quiten Mi desorden por el viento Que es así Este Usted era Ana, ¿verdad? Perfecto Ok Voy a preguntarle a Marisol Ok Marisol, where do you like to shop? I like to shop at galerías Ok Ok, next Que yo le pregunto Nos avisa Jennifer cuando ya tenga la imagen para poder comentar ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? SolarCity ¿Cuál es tu color favorito? No, bueno Hay que tener toda tu color favorito Bye Ahora Sigo yo ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? En marzo En marzo Ok ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Your thing Kind What team is your team ¿Cuál es tu team? Is your team Ok ¿Que es team? Equipo Equipo Ah My team's favor favorito Is El Real Madrid Ah No puede estar ¿Dónde te gustan? ¿Dónde te gustan? ¿Dónde está el compañero? ¿Iba yo, verdad? Sí, usted iba con la pregunta. ¿Dónde te gustan? ¿Verdad que cuando me dicen ¿dónde? Sí, ¿dónde tú comes tu comida favorita? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde le gusta comer? Ah, ok. ¿Dónde te gustan? En mi casa. Muy bien. En mi casa. Sí, bien. Ahora, ¿qué es tu favorito de TV show? Mi favorito TV show es Domingo para todos. Ok. Y vamos bien. Vaya, Carlitos. De principito. Me gusta. Muy bien. En el siguiente voy a hacer yo la pregunta. ¿Qué es tu favorito de sport? ¿Qué es tu favorito de TV show? ¿A quién le pregunta? Marisol. ¿Qué es tu favorito de TV show? Mi favorito de TV show es japonés series. 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 Ok. Series coreana. Yes. Netflix, mínimo. Yes. O sea. 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 Sigo. ¿Qué es tu favorito de TV show? ¿Qué es tu favorito de TV show? My favorite snack is fruit. No sé. Fea. Qué saludable. O sea. Fruits. Qué saludable. Yo pensé que iba a decir tortillita de nacho. Tortillita de tiana. Yastiana. 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 Me han ayudado un gran montón. Como este refuerzo. Me ayuda bastante. Sí. Como que despeja las dudas que uno va teniendo entre cada sesión que uno va avanzando. Es que lo que ayuda es estar repasando un poquito porque aunque uno ya tenga la idea pero a veces en la pronunciación o una letrita se le va. Ajá. Así me dicen mis hijos. No, mami. Tienes que decir la M al final que se te escuche bien porque si no se entiende otra cosa y ya está bien. Solo a la teacher me recuerda. Ella está bien. Pero sí, la verdad es que muchas gracias Elena por su paciencia y de verdad que este refuerzo nos ha ayudado un gran montón. Me alegra mucho. De verdad que me alegra mucho. Lo importante es que disfruten el proceso de aprendizaje. Sí, la verdad es que sí. Cuando hacen los grupos porque le digo ya ayer a Carlitos me tocó con él. Ok. Y le digo a Carlitos le digo ayer sí que venía con la lengua más tiesa que a saber quién. Usted lo dijo, mire. Usted lo dijo ayer. Pero en la práctica, ¿verdad? Ahí esa es la idea. La verdad es que sí. Bueno, me alegra. Me los llevo para que sigamos hoy. Ok. Gracias. A ustedes. Bye, niños. Bye. Very good, very good. Muy bien. Por favor, verifiquen si sí pueden liberar sus micrófonos. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, bueno. Muy bien. Sí, sí, sí. I am. Great, very good. Ok. Entonces, vamos a continuar. Mire, estábamos aquí. Hicimos la primera práctica. La idea de practicar y de recordar, esto ya lo sabían ustedes. A ver si me ayudan con un entorno por ahí. Ya estamos, ¿verdad? A ver. La idea de recordar las 10 no questions y las WH questions es porque ahorita vamos a entrar a las preguntas. Voy a mandar a Franca. Está bueno. Ok, sí, Giovanna. Tiene razón. Ok. Ahorita vamos a entrar a las preguntas en el presente continuo. Entonces, vamos a ver. Sí. Vamos a ver acá entonces. Tenemos, miren. Aquí les tengo un cuadrito en el que estamos resumiendo. Acá en Ocre tenemos las oraciones afirmativas. Ya las vimos. I am eating. You are crying. Usted recuerda que unimos el verbo to be. Acá está. Sujeto, verbo to be y un verbo con ing. You are crying. He is going. ¿Verdad? Ahora, nos vamos aquí al color celestito, digamos. Y entonces, tenemos las negativas. I am not eating. You are not crying. He is not going. Muy bien. Ahora, aquí al centro tenemos los dos tipos de preguntas. Los yes, no questions que son las que inician con am, are, is y los wh questions que son las que inician con una wh word que son las que acabamos de estar practicando. Entonces, les tengo aquí los cuatro para que identifiquemos las diferencias y las similitudes. Vamos a ver. Vamos a leer primero. La leo y usted la repite. Vámonos a las afirmativas. I am eating. Let's repeat. I am eating. I am eating. You are crying. You are crying. He is going. He is going. He is going. She is arriving. She is arriving. It is sleeping. It is sleeping. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. What is arguing? Ok, arguing es cuando usted discute con alguien, pero no en pleito, sino que está argumentando, teniendo como una discusión para llegar a un acuerdo. Entonces, está como argumentando, ¿verdad? They are arguing. Vámonos con las negativas. El verbo es arguing. Y acá, muy bien, arguing. Very good. Ok, negative. Vámonos con las negativas. I am not eating. Let's repeat. You are not crying. You are not crying. He's not going. He's not going. She's not arriving. She's not arriving. It is not sleeping. It is not sleeping. We are not living. We are not living. They are not arguing. They are not arguing. Ok, arguing. 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 Vamos ahora con las diez no questions. Am I eating? Am I eating? Am I eating? Ok. Ahora, escuchen la diferencia porque esto nos lleva a un tema que reforzamos hace unos días. Que es el calling y rising donation. Vamos a ver. Am I eating? Am I eating? What am I eating? What am I eating? Ok. ¿Cuál es la diferencia acá? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia acá? Cuando. Ajá. Am I eating? Vamos hacia arriba, ¿verdad? Yes, no questions. Yes, no questions. No, arriba. Rising. Muy bien. Y vamos con WH, WH question. Falling. What am I eating? Va para abajo. Espera. Yes? Fall. Ok. Vamos a verla. Vamos a hacer juntas. Am I eating? What am I eating? Am I eating? What am I eating? Ok. Are you crying? Why are you crying? Are you crying? Why are you crying? Is he going? Where is he going? Is he going? Is he going? Where is he going? Very good. Is she arriving? When is she arriving? Is she arriving? When is she arriving? Ok. Is she sleeping? Why is she sleeping? Is she sleeping? Why is she sleeping? Very good. Why is she sleeping? Muy bien. Are we living? ¿Cuándo estamos viviendo? ¿Cuándo estamos viviendo? ¿Cuándo estamos viviendo? ¿Están discutiendo? ¿Por qué están discutiendo? ¿Están discutiendo? ¿Por qué están discutiendo? Muy bien. ¿Ya tenemos la imagen? No. Sí. Sí. Bien. Me lo voy a llevar a los breakout rooms para que las lean. ¿Ok? Se familiaricen con la pronunciación y la entonación. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Vamos a ir. Muy bien. Lo voy a cambiar de grupos hoy. Vamos con grupos de tres participantes. Gracias. Ok. Por favor, clic en join. Te envío las invitations. Por favor, clic en join. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ariela, muy bien. Vámonos entonces. Hola, Carla. ¿Qué tal? ¿Cuántos somos? Tres. Tres. Tres, ok. Cuatro, dice aquí. Ah, cuatro. ¿Sí? La ticha que nos anda vigilando. Estoy, pero no estoy. Tenemos una espía. Oh, my God. Es la incógnita. Sí, aquí estoy así como la voz de su conciencia, nada más. Oh, my God. Ok, go ahead, go ahead. Vaya, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a repetir el, así las primeras dos columnas y luego las otras dos. ¿O cómo hacemos? Ah, cómo la ticha lo hizo. Primero las afirmativas, luego las negativas. Arribing. Arribing. Good. Arribing. Y dice sleeping. We are loving. Living. Living. They are arguing. No. Arguing. Arguing. Very good. Arguing. Good. Ok. Compañera. Ok. I am eating. Are you crying? Is he going? Is she arriving? Arriving. Arriving. Is it sleeping? Are we living? Are they arguing? Arguing. Arguing. What am I eating? What am I eating? Ok. What am I eating? What? Are we practicing? Yes? 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 Ok, ok, ok. Ya se nos escucha por la lluvia. Sí, tiene razón. No se escucha. Hola, me escuchan. Sí, sí. Hoy sí me escuchan. Sí, ahora sí. Estoy buscando Wi-Fi. Vaya, démosle. ¿Qué es lo que se escucha por la lluvia? Is she arriving? Is he sleeping? Are we living? Are they going? Are they going? Are they going? Ok, terminamos. Ok, ok, muy bien. Te lo falta él. Muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. What am I eating? Why are you crying? Where is he going? Where is he going? Good. When is he arriving? Arriving? Why is he sleeping? Where are we living? We are they arguing? Arguing. Why are they arguing? Why are they arguing? Ok. Ok, ok. Yes, yes, go ahead. I am not eating. Are you... Ok, lo siento. Are you not crying? Ah, no, no, no. He is not... Arriving, good. Arriving. It is not sleeping. Yes. We are not living. They are not arriving. Arguing. 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 Yes, they are not arguing. Good. They are not arguing. Nice, nice. Very good. Ok, vámonos entonces. Me los llevo hoy. Ok, veamos acá. Yes, very good. Very good. We are coming back. Super nice practice. Very good. Very good. Vamos a ver. Me los llevo a las imágenes de nuevo. Ok. Muy bien. Acá estamos, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado practicando. Ahora, fíjese bien. Hemos venido uno por uno. Primero practicamos las afirmativas la semana pasada. Luego, otro día, practicamos las negativas. Hemos estado practicando la diferencia entre los dos tipos de preguntas, ¿verdad? Y ahora, en este momento, nos vamos a concentrar en las WH questions. Estas son las que necesito que fijemos nuestra atención. Veamos en primer lugar la estructura. Acá está, miren. Lo tenemos en diferentes colores para que identifiquemos. En rosado tenemos en el sitio las WH. Con eso iniciamos nosotros. Con eso iniciamos nosotros. Con las WH. Después, tenemos en anaranjado los dos verbos. Que es el verbo TO BE y que es el verbo en ING. El verbo TO BE va de acuerdo al sujeto. Entonces, tenemos verbo TO BE y luego sujeto. Después del sujeto, vamos con el verbo en ING y cerramos con el signo de interrogación. Si usted no le pone signo de interrogación a una pregunta, no es pregunta. Entonces, esto es parte de, es un componente adicional de la pregunta. No lo podemos obviar, ¿ok? Es cierto, teacher, porque en unas respuestas me salieron mal todas porque no puse eso. El signo, ¿verdad? Pero no se me volvió a olvidar. Cierto, a mí también me pasó. Ok. Pero como usted dice, es cierto. No se nos olvida luego. Muy bien. Entonces, este es el orden que vamos a seguir. Vamos a repetir. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Why is the baby crying? Why is the baby crying? Pongan atención a la entonación. ¿Se acuerdan que con las WH? Falling or rising? Rising. Really? No. Falling. No, rising. Rising. A ver, rising sería, rising sería, what are you doing? What are you doing? Ajá. What are you doing? Falling. Falling. Muy bien. Falling. Vamos a ver, veamos la segunda. Why is the baby crying? Why is the baby crying? Very good. When are the children living? When are the children living? Living. Okay. Where are you going? Where are you going? Where are you going? ¿Ya las tenemos? ¿Ya tenemos esa imagen? It's all. Yes? Miren, dos minutitos me los llevan a practicar estas oraciones, ¿ok? Vámonos. Okay. Vámonos. Hoy sí nos vamos con los mismos grupos, oye, para que ya ya saben cómo se organizan. Please click on join. Good, very good. Carlos, please click on join. Good. Sí, está bien. Sí, sí. Por el tiempo. Sí, está bien y nos corregimos. Ajá, exacto. ¿Ok? Empiece Carlitos. Yo. O Carla. Carlitos. Ah, ok. Ok. What are you doing? What are you doing? Why is the baby crying? When are the children leaving? Where are you going? Ok. Ana. Boy. What are you doing? Why is the baby crying? When are the children leaving? Where are you going? Carla. Carla. What are you doing? What are you doing? No, it's an advertisement. Why? Why is the baby crying? When are the children leaving? Where are you going? Ok, excellent. Yes, very good. Super nice. Very good. Thank you. Very good. Muy bien, muy bien. Bueno, me lo voy a llevar hoy porque dijimos dos minutitos nada más. Ok. Gracias. Ok. Ok. Very good, very good. Very good. We are coming back. Nice, nice. Muy buena práctica. Mire, hoy han hecho una muy buena práctica como siempre. ¿Verdad? As usual. Han practicado mucho. Vale. Ya tenemos encaminado todo el proceso para llegar a la práctica de las preguntas y eso lo haremos el día de mañana. Mañana estaremos únicamente preguntas, ¿verdad? Con el present continuous. El día jueves, que es el último día, vamos a tener una práctica de pronunciación. Tengo por ahí unas, digamos, lecturas cortas para que vayamos practicando ya la pronunciación y la fluidez y el día jueves también exploraremos juntos el examen final. That's the plan. Ese es el plan para esta semana. Y, por supuesto, avanzar en la plataforma y terminar. No lo dejemos para el último día, ¿verdad? Avancenlos y terminemos con la plataforma. Ok. Vamos a hacer una pausa. Nos esperamos mañana. Ok. Ok. Thank you very much. You soon. Bye. Bye. Have a good night. Bye.